Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos Amemos no de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado El hombre de Galilea va pasando ya El hombre de Galilea va pasando ya Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición El hombre de Galilea va pasando ya El hombre de Galilea va pasando ya Déjalo que te toque, déjalo que te toque, déjalo que te toque y recibe la bendición La paz esté con vos La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Ebenu shalom, 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 malajer La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros Siempre, 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 siempre esté la paz Ebenu shalom, 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 malajer En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor En el altar de Dios En mi corazón está En mi corazón está Nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor Porque el fuego del Señor En mi corazón está Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías y no sabías perdonar ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? ¿Cuántas veces quisiste amar? Y no sabías y no sabías perdonar Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús 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 Puede cambiar, puede cambiar tu corazón ¿Cuántas veces quisiste amar? 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 Y no sabías y no sabías perdonar O Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal O Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal O Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal O Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal Calles de oro, mar de cristal